hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a este su canal novela y series tulkas en español si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos suscríbete al canal y 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